No es realmente una sorpresa, solo que ya se hizo oficial la contratación de Santiago Ormeño, ya como refuerzo del Guadalajara, después de que se despidiera también oficialmente de León a través de sus redes sociales. Así que Ormeño oficialmente es parte del rebaño y lo platicamos con Barak Feber y con Katia Castorena. Barak, ¿qué te parece ahora sí oficial la llegada de Ormeño? ¿Qué gana el Guadalajara con este refuerzo? Bueno, ¿cómo estás? Saludos Katia y Cris. A ver, en realidad me río y dudo y titubeo porque Ormeño no ha sido solución para sus equipos a lo largo de la mayor parte de su carrera. Un delantero voluntarioso, un delantero que ha tenido que picar mucha piedra, un delantero que debutó muy, pero muy tarde en el fútbol mexicano y que tampoco fue, ah, debutó tarde, pero qué rápido se puso a meter goles, no metía goles, no jugaba con el Puebla. Surge la pandemia, empezamos a conocer de él, sobre todo por los eSports, que es muy bueno y empieza a meter muchos goles y esa racha increíble, ¿no? La logra trasladar al terreno de juego cuando se acaba la suspensión del torneo por la pandemia y empieza a meter goles y goles y goles con Puebla y le dura la racha a un par de torneos cortos. Estrictamente tú ves los goles que ha metido Ormeño, que tiene 28 años ya, y te das cuenta que, claro, que al principio de su carrera no metía goles, no jugaba, tuvo que batallar mucho, tuvo esa temporada, esos nueve meses estrictos y a partir de ahí, pues claro, llegó el León, las cosas no se dieron y es una incógnita, pero es una incógnita que Chivas tiene que asumir, porque ¿cuántas opciones tiene el Guadalajara en el mercado? De por sí la de Ormeño, ya mucho mundo la tilda de un futbolista que no está habilitado para jugar en las Chivas por su condición de seleccionado de otro país, pero aún así, entendiendo yo creo que la mayoría de nosotros que sí puede jugar en México, en las Chivas, porque creció en México, porque nació en México, porque salvo que juega en la selección peruana, es un jugador mexicano, pues aún así hay quien lo pone en duda, ¿no? Pero, a lo que voy es que las opciones del Guadalajara son tan limitadas, sobre todo en una posición como la de centro delantero, donde México, claramente contrario a otras posiciones donde puede generar un poquito más de talento en delanteros, le ha costado muchísimo al jugador mexicano en los últimos 20, 25 años, pues es una apuesta que tiene que realizar, pero sí yo veo mucha ilusión porque la gente se acuerda, y hace bien, de ese muy buen año de Ormeño, pero a la vez, como que se olvida que Ormeño tiene ya 28 años, y que en toda su carrera ha tenido ese año, ese año exitoso, y todo lo demás ha sido no meter goles. Sí, pues en cuanto a su edad, no es ni muy muy ni tan tan, lo cual también representa su trayectoria, que bien mencionas, Barak, entonces, ¿por qué el interés por regresar? De hecho, alguien como Ormeño, que realizó la pretemporada con el Guadalajara en la apertura 2019, Tomás Boy había comentado que ya no entraba en planes, y por ende, bueno, vimos que no participó, ahora es distinto, entonces, Katy te preguntaba, ¿por qué entonces el interés por Ormeño, por lo que mostró en esos nueve meses que menciona Barak, o porque hay opciones limitadas para el Guadalajara? Sí, Cris, yo creo que un poco de las dos, donde no hay mucho de dónde elegir, y sí son más limitadas las opciones, pero entonces voltear a ver un futbolista que ya tiene experiencia en el fútbol mexicano, que ya, como dicen, está en una edad más madura, y me gusta cómo describía Barak el tema de la personalidad voluntarioso, que sabe lo que le costó poder debutar, poder ganarse un lugar, o pelear por un lugar, entonces a mí esas características me gustan, y creo que hay que darle el beneficio de la duda, sobre todo en un equipo como Chivas, y creo que tener un jugador que sea entregado, que sabe lo que han sido esas adversidades, que tenga buena actitud, que de hecho él hubiera querido, y su familia y su entorno, querían que jugara en la selección mexicana, al final no recibe la llamada del Tata, sí recibe la llamada de Gareca, se termina yendo con Perú, lastimosamente no va a estar en la Copa del Mundo, que hubiera sido sin duda un plus en estos meses, buscando estar en la mejor forma posible, pero bueno, eso no quita que él personalmente querrá también probarse esta oportunidad en un equipo grande, en un equipo con todos los reflectores como lo es Chivas, entonces a mí me parece que es una buena oportunidad para él de recibir esos minutos, y de ser arropado en el equipo, esperando los aficionados, claro, ver esa versión de los 17 goles en 36 partidos de Puebla, que tenían los reflectores en él, pensando ya en esta lucha de las selecciones en su momento, entonces esa es la versión que quieren ver los aficionados del Guadalajara, y que la misma directiva espera, y creo que pensando en que en León no se dan las cosas, también hay que ver que no le daban esa oportunidad como se pensaba con los minutos, y como todo lo delantero va a necesitar eso, y ya viendo lo que es Chivas, creo que el estilo de juego, el que hay otros jugadores, creadores, que le pueden surtir los balones, que él sabe finalizar bien las jugadas, creo que puede venir bien, hay que esperar y darle ese beneficio de la duda. Sí, claro, como muchos aficionados seguramente le dan el beneficio de la duda a los que trajeron ahora a Ormeño con esta regla que dices, Balak, porque esto es algo que se va a platicar no solo en la estancia de Ormeño, si es que le va bien, si es que le va mal, sino también por muchos años, se va a regresar a este ejemplo de la excepción, también que prácticamente se está hablando mucho, la polémica a final de cuentas de lo que es traer a alguien que no está jugando, que no está con la selección mexicana y que está con la peruana, entonces te pregunto, ¿qué tan complicado puede ser no solo adaptarse a lo deportivo, sino también a esta presión mediática que ya lo acompaña a esta polémica de la llegada de Ormeño a Chivas? Va a ser complicado, va a ser complicado, sobre todo si no mete goles, con goles no hay polémicas, se acaban los pasaportes, inclusive en un equipo tan conservador como Chivas, y habrá quien inclusive piense que esto es un perder-perder para el Guadalajara, porque si Ormeño se cansa de meter goles y se convierte en un delantero histórico que amenaza los récords de Omar Bravo, entonces desde afuera estarán obviamente aquellos comentarios, en los que claro tuvieron que traer un extranjero, y temas que hasta en ese escenario ideal para Chivas, que no estoy diciendo que ocurra, pero imagínense, Ormeño metiendo goles y rompiendo récords, pues obviamente va a tener ese asterisco para mucha gente dentro de Chivas, y sobre todo fuera de Chivas, que yo creo que sí, independientemente del futuro de Ormeño, obviamente sí, si no mete goles, pues la presión va a ser siempre muy fuerte, sobre todo por las características que le envuelven respecto a la selección peruana, y el asunto que las Chivas siempre han presumido, sobre todo con el tema de los naturalizados, que si hay un equipo mexicano son las Chivas por encima de la selección nacional, porque en el Guadalajara todavía no han jugado futbolistas naturalizados, Ormeño sin ser naturalizado, siendo futbolista mexicano de nacimiento, creo que sí puede generar un parteaguas, porque las reglas del Guadalajara las compartamos o no, pero ahí está la tradición que no solamente le separa del resto de equipos en la Liga MX, sino de la gran mayoría de equipos en el mundo, me parece que a partir de ahora van a ser un poco más laxas, y el tema que ya empieza a correr desde hace años y se va a ser más fuerte, el tema de que Chivas va a requerir de naturalizados para poder competir, va a tener que moldear un poco lo estricto que ha sido en su filosofía, e insisto yo, Ormeño sin ser naturalizado, no nos confundamos, sí que puede ser un parteaguas, un precedente, como dices tú, en el que Chivas a partir de ahora se vaya acoplando a los tiempos que corren para tratar de competir, competir mejor, porque está claro que con las reglas autoimpuestas por las propias Chivas es mucho más difícil competir en la Liga MX. Sí, por supuesto, y por eso Cate le hacía la pregunta, si es que realmente lo están llevando por su nivel, o si es que hay opciones limitadas por la misma regla que bien dices Barak, impuesta por el mismo Guadalajara, pero al final ahí va a estar Ormeño también al frente, entonces de las Chivas tratando de anotar Cate en lo que va a ser ya una presión interesante, pero por parte de Cadena, que sabemos que al final tiene que dejar fuera todo lo que es polémica, ¿cómo lo puede usar también a su favor y usarlo de motivación, de que llega ya con tantos cuestionamientos y que tendrá que llegar con esa motivación y buscar esos goles que tanto le hurca al Guadalajara? Bueno, goles son amores, así que en efecto si empieza a anotar goles, la presión y las críticas se quedarán de lado, se saldrán por la ventana, pero en cuanto comiencen a transcurrir los minutos, los partidos, y si cada vez es más ese tiempo en que no consigue los goles, bueno, por supuesto que las críticas y la presión estarán aumentando, ¿no? Entonces, bueno, será importante el que pueda adaptarse rápidamente a sus nuevos compañeros, a lo que quiera Cadena, y como bien dice, sobre todo con unas Chivas que lo necesitan, porque la ironía y el contraste de cuando vemos que ha sido un arranque como nunca antes en la Liga MX, en cuanto a goles se refiere, bueno, Chivas no ha tenido y no ha sido parte de esa estadística en el tema de los goles, entonces llega con una encomienda directa e inmediata, entonces de tener que buscar ser una solución, complicado el que de inmediato estás tú llegando a un equipo y ya llegues con esa presión, con esa carga, con esa etiqueta de tener que ser la solución de un equipo cuando no puede recaer todo en un solo jugador, pero así se le va a etiquetar y así se le va a exigir, ¿no? Entonces creo que dependerá ya mucho de él encontrar, por supuesto, como para todos en la vida, esa motivación interna, individual para dar el mejor rendimiento, acoplarse de la mejor manera y rendir porque, reitero, bueno, goles son amores y de ahí va a depender todo. Goles son amores, con ese mensaje los dejamos también y que seguramente es algo que va a intentar practicar Santiago Ormeño ahora oficialmente con el Guadalajara.